muy buenos amigos sean bienvenidos aquí a infogo la tormenta freddy toca tierra en mozambique el huracán freddy del que ya hemos estado hablando recientemente en el canal ha tocado tierra en mozambique después de dejar a cuatro muertos en madagascar recordemos que este huracán inició en indonesia y tal y como se pronosticó pasó a través de madagascar dejando a cuatro víctimas mortales y una gran destrucción a su paso casas inundadas barrios completos en completo caos muchas personas afectadas y ahora ha tocado tierra en mozambique los mozambiqueños se han refugiado tras la llegada a tierra de la tormenta tropical freddy y se espera que las fuertes lluvias azoten las provincias del sur del país durante varios días esto significa que estas personas estarán sufriendo de inundaciones graves durante varios días seguidos casas barrios ciudades enteras totalmente inundadas destruidas afectadas por este huracán tropical freddy tocó tierra en la ciudad costera de bilánculos con vientos de 113 kilómetros por hora lo que son 70 millas por hora a la conversión se clasificó como un ciclón tropical intenso tras fortalecerse sobre el canal de mozambique pues recordemos que tal y como estaba predicho por los meteorólogos inició en indonesia se debilitó un poco volvió a agarrar una gran potencia pasó a través de madagascar y luego se hizo más potente y siguiendo su camino hasta el sur de áfrica y ahora ha golpeado mozambique esperemos que esto no pase a peores no siendo más amigos si les gustó el vídeo de que en su like comenten compartan y suscríbanse para más estamos muy cerca de llegar a los 65 mil suscriptores les agradecemos todo su apoyo